¡Hola mis niños y mis niñas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Pues aquí tengo esta hermosura que ustedes saben que Colourpop es una marca favorita mía ¡Oh miren este packaging! ¡Miren las rositas! ¡Qué hermosa! Ok, esta es la colaboración, es una colaboración, se llama todo lo que viene, vienen rubores, vienen labiales, vienen eyeshadow, se llama Femme Rosa que es de Karushi, 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 pronuncié el nombre hace rato pero ahora, bueno este nombre con Colourpop, pues así viene su cajita, la abrimos y vienen estas que son las sombras, esta que son las, es un contorno, es un highlight y es un rubor este es uno que te venía aparte y estos son los tres colores en sí, esto es de lo que viene en la cajita en sí, todo esto viene en el package, en la promoción de esta cajita que me parece una preciosura pues vamos a usar, vamos a hacerlo así, vamos a usar esta paletita que dice Femme Rosa este She Shadow Palette oh my god ok, vienen así estos colores que viene Ladylike, Baby, Dainity, Metallic, Chic, Maid, Maid Moisele, oh my god estos nombres Gal, Empress, Philly, Deer, Missy, Dasmil, Dash, Damsel, and Duchess estos son mate, 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 metálico, 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 satín y metálico pues estos son los colores de esta y vamos a tomar uno de estos colores no tiene espejito, no tiene nada, pero miren el package, es una belleza pues vamos a tomar, yo voy a tomar con los dedos este color de aquí que es metálico que es el Empress, es este de aquí, si no estoy mal, si Empress, Metallic y, mmm, que belleza, que belleza de color es una maravilla de color voy a buscar el espejito oh my god, que color uuuuh, que color oh my lord que color más lindo yo estoy usando un primer de MAC, el, 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 el Berry, Berry Study oh my god, que color más hermoso este es como un color doradito con destellos rojos ay, no sé es un color divino ahora vamos a tomar este color que es como rosadito que es el Damsil 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 vamos a tomar y lo vamos a poner como color de transición ahora como veo que está casi el mismo color del que está en la parte del párpado móvil y del, del crease o sea, voy a tomar este color que es un poquito más oscuro que se llama Missy este de aquí es una belleza de color también ah, color hot exacto exacto le doy un poquito más de profundidad oh, que bonito color ahí está le damos un poquito de profundidad ya saben que el truquito es difuminar ver como, como está ahora ponemos delineador vamos a ponernos delineador líquido ok, están listos los ojos mmm, que colores más bonitos ahora vamos con la face palette que viene Lassie Highlighter Mistres 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 Blush and Dams Damsil Damsil estos son Highlighter Blush and Bronzer o sea, vamos a tomar una paletita tomar una paletita una brochita vienen así Highlighter eh bronce y blush o sea, vamos a tomar una brochita y vamos a poner un poquito más oh uy uy, 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 uy 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 me puso mucho bueno después me la después me lo quito ahora vamos a tomar el blush que es el Mistres 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 y vamos a poner uy madre como pigmentan oh oh ok sorry I put a lot ok vamos a mezclar con este mismo limpio y voy a poner un poquito de highlighter que es el esto está esto está mal puesto este está mal puesto este debería ser acá el nombre dam dame dame eh blush este sí está bien y el highlighter que es este estos dos están mal puestos estos dos están mal puestos este debería ir acá y este acá porque este es highlighter y está en el lugar del bronce pero bueno ya error uh mmm que belleza que belleza que belleza pero está mal puesto esta tendría que ser acá este acá y este acá pero bueno bronce esto los labiales son este que es el polish el con el contesa ultra glossy lip el ultra satin lip y el darling miss 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 jaja darling este el contesa que es un gloss el otro que es ultra satin lip y el otro que es ultra satin ok estos son los colores estos son los colores que vienen ahí están ahí están los colores una belleza so yo voy a utilizar ahora este color de aquí que me llama la atención que está súper 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 bonito que este es el no este no es ay no es este sorry es este que es un satin el polish ah ok ahora vamos a poner los labios bueno mis amores y así es como queda este este creo que es como un lip gloss como un lip gloss si es un lip gloss pero es súper brillosito pero me gusta o sea que esta colección bonita bonita para que me encanta color pop el packaging hermoso los labiales hermosos hermosos estos son satin el que utiliza satin no es ultra glossy lip es glossy no soy muy fan de los gloss pero me gusta el color me gusta sorry bueno mis preciosuras hasta aquí el videito probando los productos de color pop no olviden suscribirse darle like compartir llamar no olviden que estoy haciendo un sorteo con cositas nuevas que quiero que compartan pues compartir con ustedes cosas nuevas productos nuevos marcas nuevas que uno pues va conociendo en este mundo del maquillaje no olviden que tienen que comentar para así poder hacer el sorteo si no no se va a poder hacer y si hay dos o tres comentarios pues hago fácil los tres comentarios porque se tiene que hacer así según lo que he estado investigando es que tiene que haber comentarios para que así pueda haber pueda escoger el random random algo así es la página so eso es lo que dice yo voy a hacer lo que hay si hay tres comentarios pues esos tres comentarios se llevan lo que tienen que llevar se los quiere mucho bendiciones dios me los cuide y así es como queda este look con la paletita